¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Ay, mi madre! ¡Vale! No sé si sabes quién soy, pero estoy a punto de dominar el mundo. ¡Hola! ¡Bien! Pero hay un problema. Hay un humano que lleva bigote igual que tú. ¿Crees que conozco a todos los humanos que llevan bigote y un traje idéntico al mío, además de una gorra con la inicial de su nombre? Porque para nada. ¡Bowser sí acerca! ¡Pero juntos vamos a detener a ese monstruo! ¿Cómo? ¡Miradlos! ¡Somos adorables! ¡Está controlado! ¡No hay problema! ¡Vamos, Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora! ¡Quítadmelo, quítadmelo, quítadmelo! ¡Ahí fuera hay un universo enorme! ¡Hala! ¡Repleto de galaxias! ¡Ah! ¡Y todas cuentan con nosotros! ¡Mario! ¡No! 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 ¡No!